Las luminarias LED que se están instalando en toda Bogotá son mucho más que una remodelación, son una tecnología que beneficia a la ciudad. Las luces LED blancas alumbran más que las amarillas, además garantizan una mejor percepción de los colores. Esta tecnología reduce en un 48% el consumo de energía y también reduce los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. El alumbrado público LED tiene una vida útil de 15 años, muy superior a la tecnología anterior. Las condiciones de seguridad para los ciudadanos mejoran sustancialmente al encontrar espacios mucho más iluminados en las noches. Los beneficios también son para los actores viales, pues conductores, ciclistas y peatones encuentran vías, ciclorrutas y andenes con mayor visibilidad, disminuyendo la posibilidad de accidentes. Este plan de modernización busca que la Bogotá que estamos construyendo sea una ciudad moderna, sostenible y más segura para todos.